El pago que se hizo corresponde a obras que se encuentran en ejecución. Son tres obras principalmente. Dos en la ciudad de Ushuaia y una en la ciudad de Tolwin. Dentro de las obras, una es el pago del anticipo del centro de distribución eléctrica número 3 del PIPO, de la organización del río PIPO. Dentro de la organización que lleva adelante el IPB, hacía falta la construcción de este centro de distribución eléctrica que le va a garantizar el suministro eléctrico, confiabilidad y el servicio a todos los vecinos que se encuentran viviendo ahí, los futuros vecinos. La otra obra que es la red de gas de Andorra, son dos certificados que quedaron pendientes. La obra ya se encuentra ejecutada y en funcionamiento desde septiembre del año pasado, cuando se hizo la pinchadura del caño. Y se ha terminado de cerrar estos certificados básicos. Y la tercera obra que se han transferido a los fondos, tiene que ver con las redes de agua y cloaca de la ciudad de Tolwin, que es una obra que se lleva adelante a través de la DIPOS. Esta obra va a garantizar también el acceso a un bien esencial como es el agua potable y las cloacas. Y garantizarle a las familias una mejor calidad de vida y salubridad. Todas estas obras están en marcha, garantizan los puestos de trabajo genuinos y también garantizan poder finalizarlas en tiempo y forma.